Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de Código Ferretero TV, programa 117 en este ciclo tercera temporada donde te acompañamos con todo lo que sucede en el acontecer del sector ferretero aquí en la ciudad de mar del plata pero también contándote todo lo que pasa a nivel nacional estos son los títulos más importantes del programa de hoy asamblea de cafamar se llevó a cabo la asamblea ordinaria de la cámara de ferreteros con renovación de autoridades y también con nuevas oportunidades para el sector vamos a estar contándote el balance de gestión que hace gustavo ares el presidente saliente de cafamar y también cuáles son las expectativas para lo que viene servicios que diferencian es el caso de la firma ez que nos cuentan una innovadora manera de llegar a los clientes en este programa también te vamos a estar contando que en septiembre se viene una nueva actividad en mar del plata de capacitación de la mano de cafamar y de duracril en capacitación vamos a estar hablando de seis errores a evitar dentro de la ferretería y como en cada programa los tips de roberto dinucci hoy continuando con las mediciones de calibre vamos a estar compartiendo los sorteos hay un nuevo ganador también en el programa de hoy y todo lo que hace al sector ferretero lo hace encontrar en este programa el 117 que así comienza en la serie del edificio usip se llevó a cabo el viernes 25 de agosto la asamblea de renovación de autoridades asamblea ordinaria que también derivó en la aprobación del balance y la memoria de cafamar vemos las imágenes de lo que sucedió en el día de ayer y también te contamos que roberto dinucci es el nuevo presidente de la cámara de ferreteros y afines de mar del plata y zona vamos a estar dialogando con él la semana próxima también vamos a compartir esa entrevista para que conozcas parte de lo que se viene y que gustavo ares el presidente saliente va a ser a partir de ahora secretario de cafamar y dialogamos entonces con el flamante secretario de la cámara con gustavo ares quien deja la presidencia fue el primer presidente de cafamar le pedimos que haga un balance acerca de cómo han sido estos años en esa gestión bueno ha sido años muy duros el principio sea lo único que teníamos entre manos era una semillita no que tenemos que hacerla crecer y fue una voluntad que que fue creciendo entre los colegas ferreteros tuvimos que romper ciertos tabúes de entre los ferreteros y mayoristas distribuidores fabricantes entre todo el sector la cadena de valor y rompiendo un poco con esos prejuicios que había antiguamente así que bueno hoy después de 11 años fue el trabajo más grande que tuvimos que enfrentarnos que fue romper un poco romper ese hielo y bueno hoy tener una cámara con casi 500 asociados y un posicionamiento a nivel nacional que también hay que resaltarlo porque ha sido uno de los méritos que ha tenido la gestión no bueno también hemos trabajado en forma conjunta con todos los integrantes de comisión directiva inclusive con muchísimos asociados que se han ido sumando día a día para ir trabajando en los diferentes sectores que no sé hay diferentes tareas que nos propusimos es así que nuestro vicepresidente miguel ventura fue un embajador permanente de la cámara donde ha viajado desde bahía blanca hasta rosario trenquelau que nadie ha estado por toda la provincia de buenos aires representando la cámara hemos creado la mesa coordinadora nacional ferretera hemos creado la unión de ferreterías de la provincia de buenos aires conjuntamente con otras cámaras de la provincia de buenos aires como es la plata también hemos podido conformar una cámara de ferreteros en bahía blanca delegaciones en dolores tandil pehuajó carlos casares o sea que el trabajo que se ha hecho fue muy muy grande cambiamos de tema empresas que estuvieron en mar del plata como el caso de zeta y nosotros dialogamos con su gerente con gustavo lescano tiene zeta una modalidad muy interesante de llegar al cliente y fundamentalmente de prestarle servicios cuando se trata de reparar una unidad o de recambio pero mejor que lo cuente en este caso gustavo lescano el hecho de competir en este tipo de mercado nos hacía que tal vez cometer errores que cometen otras marcas o que tienen algunos otros competidores nosotros queríamos diferenciarnos de eso hicimos que el usuario directamente trabaje con nosotros en la en la reparación de las unidades desprendiendo del ferretero para que se dedique puntualmente a que sea nuestro vendedor y nosotros en el servicio técnico hacerlo de manera directa por intermedio del correo y reparado en fábrica no son productos fabricados en argentina entonces la garantía que estamos dando es este tipo de servicios no sea bueno hacemos un puerta a puerta el envío de retiramos del domicilio del usuario y entregamos en el domicilio usuario en menos de 10 días la persona ya tiene reparada la unidad en su domicilio y bueno y obviamente tenemos un servicio de web por mediante web donde recibimos reclamos y demás que obviamente son totalmente recibidos y llevados a cabo o sea los queremos satisfacer esos reclamos gustavo cómo son las expectativas de lo que estamos viviendo económicamente para este año para el año que viene desde la empresa z viene por suerte tenemos una marca muy bien posicionada y estamos con facturación superior a años anteriores o sea por suerte no hemos notado un una baja en nuestras unidades de venta y la verdad somos muy optimistas estamos muy optimistas con lo que va a pasar y con lo que está pasando por suerte ahora estamos casi entre un 5 y un 10 por ciento por encima en unidades del año anterior así que muy contento cuáles creen que pueden ser las razones la marca el nuestro cliente es muy fiel a la marca nosotros tuvimos épocas complicadas y lo que nos sostuvo fue la marca y hoy por hoy nosotros seguimos agradeciéndolo brindando los mejores productos eso lo que yo le decía en la charla el 90 por ciento de nuestros productos son fabricados por exeta en argentina en la planta de espejas y ni de carlos de pedacini momento de compartir los sorteos como ya sabés en el mes de agosto sorteamos este hermoso taladro un taladro que es también atornillador y que es recargable gentileza de la firma es eta también tenemos y hoy vamos a conocer al ganador de este disyuntor junto con tres lámparas led gentileza de casa blanco y atención porque el 9 de septiembre membrana en pasta duracril en tres presentaciones vamos a estar sorteando una lata de 20 una lata de 10 y una lata de 4 que va a ser para tres ganadores distintos esta membrana en pasta de duracril todo esto a partir de este momento participa de los sorteos ingresando a nuestra fan page y siguiendo las instrucciones soluciones instantáneas llega el momento de los unboxings y en esta oportunidad alguna vez te preguntaste de qué manera hacer un agujero en un sector donde era difícil llegar bueno hay un implemento que te lo permite mira te lo mostramos en este unboxing recordá que tenemos distintas vías de comunicación que durante la semana nos podes encontrar aquí en esta fanpage que es código ferretero tv además de participar de los sorteos también obviamente hay mucha información adicional que vamos compartiendo tenemos una casilla de email aquí en este lugar la encontrarás info arroba código ferretero tv puntocom puntuar y también podés revivir los mejores momentos del programa en youtube buscanos en youtube como código ferretero tv la pausa y a la vuelta mucha más información para compartir con vos herramientas herramientas argentec herramientas nacionales potentes robustas y confiables herramientas argentec adquiéralas en su ferretería de confianza turacril disfruta de tu hogar en la zona norte de mar del plata ferretería chachi atención personalizada asesoramiento exclusivo las mejores herramientas herramientas eléctricas sanitarios electricidad y copias de llaves ferretería chachi buscanos en avenida constitución 5680 local 2 la ferretería del alto penetric bike la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente penetric bike andar es tu pasión cuidarla la nuestra si podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25 por ciento con una alícuota preferencial y descuentos para socios de usip informate al 499 7777 o en sellados arroba usip punto org punto ar CEUS gestión web el software de gestión en la nube que facilita todos los procesos experiencia e innovación en facturación electrónica CEUS gestión web desarrolla y comercializa infosys 432 0333 Elimina el cerro de tu grifería azulejos y mamparas de baño con grifolimp resalta brillos y los deja como nuevos usá grifolimpos un producto de cualiquímica muchas gracias por estar con nosotros te contamos que dentro de unos días se viene la presentación de los nuevos productos de duracril para participar de este importante evento que organiza la firma duracril junto con cafamar tenés que inscribirte vía email a cafamar arroba cafamar punto com punto ar es muy simple manda un email y de esa forma vas a estar reservando tu participación se van a presentar los nuevos productos y se va a llevar a cabo el lanzamiento de estos elementos elementos muy pero muy sólidos y consistentes en el mercado de la pintura argentina tenés que agendar esta fecha 8 de septiembre en el edificio de usip a partir de las 20 horas se viene la presentación y lanzamiento de duracril en mar del plata la semana pasada roberto dinucci nos mostraba los diferentes tipos de calibres que existen por lo menos los más conocidos más habituales y nos quedamos con ganas de saber de qué forma tomar una medida interior por ejemplo de un paso de una tuerca hay que ver cómo se lleva adelante esta medición en este tips te lo cuenta roberto dinucci como decíamos la semana anterior el calibre es una herramienta de absoluta utilidad tanto en manos de un profesional como de un particular para qué tareas mostramos cómo medimos los milímetros y las décimas que tiene el calibre para medir una un diámetro de un bulón un tornillo un vástago cualquier otro elemento pero también tiene otras dos funciones que son muy importantes y que no pueden pasarse por alto por ejemplo cuando debo medir el interior de una tuerca por decir algo cilíndrico tomo la parte de atrás del calibre y al estirarlo ya me está marcando cuál es el diámetro interior que tiene el radio interior entonces ahí lo medimos en milímetros y en décimas cuál es el tamaño que tiene y esto sirve para cualquier medida ya sea una tuerca muy pequeña como algo mucho más grande y otra aplicación que tiene también es esta colita que sale detrás del calibre que ustedes van a observar acá cuando cuando tengo que medir la profundidad de un cilindro y no tengo cómo meter una regla para medirlo entonces deslizo esa punta dentro de él y una vez que toqué fondo y el borde está ahí me está indicando cuál es la profundidad exacta que tiene en este caso tiene cuatro coma seis milímetros cuatro centímetros seis milímetros si lo mido por fuera voy a ver que tengo los cuatro seis milímetros menos esa pequeña grosor que tiene la contraparte entonces si lo medimos de acá va a dar igual o sea que tiene tres aplicaciones de gran utilidad para medir un eje determinado con esto para medir el interior de un diámetro sí o la profundidad de un cilindro son tres medidas de con exactitud para no llegar con algo más o menos así o así con esto me permite medir exactamente y les recuerdo que los calibres pueden ser tan costosos y delicados como absolutamente simples pero todos ellos miden con precisión en una caja de herramientas que se trabaje con cuidado simplemente puedo tener un calibre de plástico que es de un costo absolutamente accesible para cualquier persona nos encanta compartir distintas áreas de mejora para las ferreterías y por eso te traemos en esta oportunidad seis errores que hay que evitar justamente en la ferretería el primero de ellos es la poca luz esto lo sufren los productos que no tienen la cantidad de luz suficiente para hacer de imán al cliente también pierde calidad la góndola hay que apostar por un mostrador al que le sobre la luz en segundo lugar mala colocación hay que poner la máxima imaginación o pedir consejo de un profesional cuando se arma una birrera si esta estar desordenada y tiene una mala colocación de los productos es fatal porque genera poca tensión en el cliente y eso perjudica a que la persona se detenga para mirar y luego entre a comprar en tercer término productos poco atractivos los clientes compran por dos motivos generalmente por necesidad y sin necesidad hay que colocar los productos más atractivos y vistosos sean o no de necesidad o de venta impulsiva y siempre apostar a novedades o tendencias del mercado para captar la atención justamente de nuestro cliente en cuarto término mala limpieza la poca limpieza acumula polvo en los productos que no lo ven ni los empleados ni el dueño por ser frecuente a ellos pero si lo percibe el cliente en quinto término saturación de artículos se debe exponer en proporción al espacio del que se dispone la saturación de artículos es lo que más molesta a la vista de los clientes el cerebro humano visualiza una cantidad determinada de imágenes por segundo y cuando existe un exceso de imágenes selecciona para ver las que son más entendibles agradables u ordenadas y finalmente productos en mal estado hay algunos lugares donde los productos pierden la coloración original justamente porque el sol en la birrera lo daña y eso genera obviamente mala predisposición de parte del cliente que evitar tener productos en esas características de a poquito nos vamos acercando a septiembre se termina agosto se terminan los meses en los cuales se pueden hacer poda entonces dialogamos con alfredo antoniucci viverista que nos habla sobre los árboles ornamentales semanas atrás hablamos de los árboles tanto para vereda como para un jardín o para un patio hoy quería hablar de los mismos árboles pero mostrarles tamaños un poquito más grandes hay gente que está muy impaciente que ya quiere tener sombra entonces bueno es un tema un poco más costoso más caro porque desde luego son árboles que ya tienen seis o siete años de vivero es más complicado para hacer los pozos para plantarlos pero estamos ganando a lo mejor tres o cuatro años de tiempo y repito para la gente que es impaciente y quiere tener enseguida un poco de sombra está la posibilidad de poner este tipo de plantas que tenemos que tener en cuenta desde luego bueno además de ser los pozos más grandes al ser el pozo más grande vamos a ir a más profundidad y vamos a encontrar tierra tierra amarilla tierra greda esa tierra la tenemos que cambiar y después otra cosa muy importante es de ponerle riendas o tutores para que el viento no los mueva esto sí que es importante sobre todo cuando los vamos a poner en veredas o en lugares muy muy ventosos de asegurarse de ponerle o tres riendas de alambre o de madera o un buen digamos lo que se llama un peón un buen tutor inclinado también para que el viento no lo mueva así que bueno se pueden poner estos que son tamaños semi ejemplares o todavía plantas de mayor grosor más grandes para ganar más tiempo desde luego el consejo mío siempre es poner plantas chicas las plantas como vimos en programas anteriores plantas digamos que tiene un tronquito como un palo de foba un poquito más y esperarlas ¿no? yo siempre comparo que poner un árbol grande es como ya tener un hijo de 18 años o sea lo lindo es ponerlo chico y ver como el árbol va creciendo pero muchas veces por una cuestión de tiempo o a veces de estética ¿no? a veces uno hace una casa nueva y quiere ya tener un poco de árboles grandes bueno la posibilidad son entonces de poner semi ejemplares o ejemplares de gran porte con respecto a las especies que se pueden plantar son las mismas que de los tamaños chicos robles pueden ser liquidámbar pueden ser las extremas para la vereda o para la casa acacia de Constantinopla prunus o sea todas las mismas variedades que ponemos en tamaños chicos nosotros las cultivamos o sea no son plantas que se pasaron de tamaño en el vivero son plantas cultivadas a propósito para ejemplares momento de compartir los sorteos como ya sabés en el mes de agosto sorteamos este hermoso talarro un talarro que es también atornillador y que es recargable gentileza de la firma EZ también tenemos y hoy vamos a conocer al ganador de este disyuntor junto con tres lámparas LED gentileza de Casablanco y atención porque el 9 de septiembre membrana en pasta dura acril en tres presentaciones vamos a estar sorteando una lata de 20 una lata de 10 y una lata de 4 que va a ser para tres ganadores distintos esta membrana en pasta de dura acril todo esto a partir de este momento participa de los sorteos ingresando a nuestra fanpage y siguiendo las instrucciones llegamos al final del segundo bloque antes recordá que podés contactarte con nosotros permanentemente en nuestra fanpage aquí está en este lugar es código ferretero tv buscarnos en facebook también tenemos una casilla de email la que estás viendo en pantalla info arroba código ferretero tv.com.ar y podés encontrarnos en youtube en toda la semana para compartir los momentos más lindos e importantes del programa buscanos como código ferretero tv quedate porque después de la pausa vamos a saber quién gana el disyuntor y las tres lámparas LED gentileza de Casablanco PENETRIC BIKE la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente PENETRIC BIKE andar es tu pasión, cuidarla la nuestra en la zona norte de mar del plata ferretería chachi atención personalizada asesoramiento exclusivo las mejores herramientas eléctricas sanitarios, electricidad y copias de llaves ferretería chachi buscanos en avenida constitución 5680 local 2 la ferretería del alto turacril disfruta de tu hogar CEUS gestión web el software de gestión en la nube que facilita todos los procesos experiencia e innovación en facturación electrónica CEUS gestión web desarrolla y comercializa Infosys 432-0333 6.133 Macri Macri 9.3333 8.3333 5.3343 8.3333 PENETRICIENTO 8.3333 Beale 8.3333 8.3333 8.3333 8.3333 8.3333 8.3333 Gracias por ver el video. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Eliminá el cerro de tu grifería. Azulejos y mamparas de baño con Grifolimp. Resalta brillos y los deja como nuevos. Usá Grifolimp, un producto de Quali Química. Barbero Sociedad Anónima Una de las empresas nacionales tradicionales es Barbero Sociedad Anónima. Javier Simonet es el encargado de las ventas para el interior del país. Visitó nuestra ciudad, dialogamos con él y conversamos acerca de los canales en el interior de la Argentina. Javier, bueno, ¿qué significa Barbero? Barbero es una empresa con más de 60 años de historia. Una empresa de industria nacional, comprometida, con ganas de seguir y seguir creciendo. Y, bueno, tratando en esta problemática o en esta difícil situación que vive el país de poder mantenernos con mucho esfuerzo y mucho trabajo para poder seguir, como dije antes, creciendo y seguir trabajando y apostando en la industria nacional. ¿Cuál es la actividad principal y cuáles son los productos más importantes que los identifican? La actividad principal es, bueno, somos fabricantes de morsas, como es ya reconocida, de taladro de banco. Hoy nos encontramos ampliando la línea de productos. Hemos incorporado herramientas de mano, hemos incorporado líneas de cortapernos, líneas que, bueno, hacen que vaya creciendo la carpeta. Hemos incorporado también una línea de máquinas profesionales. Bueno, y tratando de seguir, como decía antes, estando presente con nuestra marca y seguir creciendo en lo que es la comercialización. ¿Y con la expectativa de desarrollo desde Mar del Plata también hacia la costa atlántica y sueste de la provincia? Hacía un tiempo que no veníamos, ya el año pasado estuvimos dándonos una vueltita, este año estamos de vuelta presentes y tenemos ganas de seguir creciendo y desarrollando lo que es tanto la Conta Atlántica como Mar del Plata, porque es una ciudad que es grande y que tiene mucho ferretero, entonces queremos estar presentes con nuestro producto. Javier, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes y buenas tardes. Y llegó el momento de conocer quién gana este premio, el disyuntor y las lámparas LED Gentileza de Casablanco. Hoy es el turno de una dama, le toca a Abigail Márquez, que compartió la imagen en su muro el día 15 de agosto a las 22.50. Felicitaciones Abigail, nos vamos a estar comunicando desde la producción para hacerte entrega justamente de este premio de Casablanco. Llegamos al final de este programa 117 de Código Ferretero TV. Esperamos que te haya gustado, que haya sido de tu agrado, porque si es así, te invitamos a renovar esta cita el próximo día sábado a las 22 en Canal Ciudad de Calo y Edición Mar del Plata. Y recordá que en la semana también nos podés encontrar en YouTube, buscanos como Código Ferretero TV. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.